¡Suscríbete! 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 sci-fi cosas así no nos dicen nos dicen ahí en verdad que esta es la idea de que discutamos de que compartamos todo teoría y todo eso y quizás hay algo que que te guste que te va a gustar y tú no sabes hasta que alguien en el chat lo presente a mí esta serie después la ve y te juzgué en ese momento así que pero bueno vamos a lo que vinimos a la semana pasada fue el digo esta semana que pasó cuando fue el lunes bueno muchas cosas han pasado el lunes supuestamente nosotros acá en orlando teníamos el huracán dorian que terminó no entrando así que le damos las gracias a dios tenemos a la gente vamos en nuestras oraciones si alguien puede donar alguna causa benéfica que beneficie las bahamas por favor aunque son cinco pesitos envíenlo exacto estaba leyendo que la gente que se está quedando en el atlántique que se llama el meg hotel está allí en bahamas los mismos los invitados estaban yendo allí con su familia a preparar sándwiches y todo para la gente junto con el chef andré sí andré si estaban allí con él así que la gente fue de vacaciones y terminó ayudando aquí pues qué bueno que eso sí exacto bueno mi gente fue el nintendo direct donde hablaron de la diferente donde cosas cosas que van a venir para el nintendo le dice la verdad mi gente yo no soy gamer gamer yo no sé absolutamente nada yo solamente voy aquí a preguntar y a decir sí guau tremendo porque así que ahí los dejo con firme que él es el hombre de la materia bueno hubieron demasiadas cosas en nintendo direct queremos coger algunas cositas por encima yo creo que lo más importante que se habló en nintendo direct es que al fin después de ya van dos años están añadiendo juegos de super nintendo al servicio de nintendo online y eso añadiendo completamente gratis es la cosa para mí eso sí es curbe ahí de ahí si yo me acuerdo del super nintendo exacto y nosotros que tenía que tenemos el super nintendo classic que le hemos metido paleta a todos esos jueguitos celda street fighter mario kart todas esas cosas pues nos emocionamos pues que ahora estén saliendo esas cosas para el servicio online de nintendo que mira lo que cuesta son 20 dólares por año y ya tenía creo que son 40 juegos de del nintendo original y ahora se le añadieron estos 20 los que tenía era del del nes exacto y lo que viene ahora es del super nes exacto ok que está está bien chévere entonces yo que tengo que tener puedo utilizar el wii o tengo que tener eso eso sería en la plataforma del switch si tiene esa membresía de nintendo online pues entonces puede descargar esos juegos no porque lo que tengo es wii wii el primero el último y está bien atras mano pero mira ahora en estos días ya serían creo que son en dos semanas saldría la revisión del switch el que le están llamando el switch light que sería portátil solamente está un precio de siéndoles menos del switch original así que está en 199 es como como un psp exacto que está entonces está tomando el lugar de lo que era el el 3ds que para nosotros el game boy el hijo del game boy es verdad es una de las cosas más grandes que anunciaron en el direct es que ok no son los juegos como que más extravagantes pero lo que nos dé entender la licencia más whatever que pudieron conseguir no tampoco tanto hay hay varios juegos que están buenos pero como como digo lo que esto sí es que promete que en el futuro van a seguir añadiendo juegos de super nintendo que eso está con que anunciaron de uno de los juegos más populares que tienen ahora mismo en el switch el de super smash brothers ayer el miércoles banjo y kazooie que era el tercer dlc fighter estuvo live así que si todavía no lo han descargado lo pueden hacer se anunció el cuarto luchador del paquete eran cinco como terry bogart de fatal fury yo no sé si tú te vas a hablar de eso mano porque fatal fury eso se fue ok ese era el tipo de juego yo sé que tú te vas a hablar de en las maquinitas cuando te ibas a jugar los ninja todos estaban las cuatro tortugas y tú vas de helado exacto pues ese tipo de juego y eventualmente pues ese personaje lo añadieron a king of fighters y entonces pues ha tenido crossovers con los three fighters y todo eso que para el que sabe pues nosotros los más chamarrucos está buena expresión pues sabemos quién es el personaje los niños pues dicen por quién rayos este pero para los niños lo que sí hicieron el personaje sans de un jueguito que se llama undertale que yo nunca lo jugué pero fue bien popular hace como unos dos años pues añadieron como unos skins para los mí fighters y tú sí sabes lo que son los mí ok ya viste ya está pues hay como unos skins que entonces pues alteran la apariencia del mí para que se parezca a estos diferentes personajes que entre ellos estaba megaman protoman 0 megaman x que habían unos cuantos que estaban chévere otra cosa que se anunció en el directo es que obviamente overwatch viene para el switch esto ha sido un secreto a voces desde que el switch salió dauntless también está de camino para el switch ok perdóname ¿de qué es dauntless ese juego? dauntless es uno de estos juegos que es tiene un ciclo bien sencillo tú eres un cazador de monstruos tú estás en la base tú te pones equipo escoges tu armamento viajas a una islita vas de cacería matas los monstruos coges los como que los que se yo las pieles los cueros los cuernos que tengan todas esas cosas vuelves para tu base y preparas equipo nuevo para volver a salir de cacería ah tremendo tremendo o sea no es una historia complicada salud pero el juego si es bien popular es de la misma gente que creo fortnite epic games ok no tiene la misma popularidad que fortnite pero vamos a ser honesto nada tiene la misma popularidad que fortnite fortnite es un fenómeno que de verdad yo todavía no entiendo ok lo que si se confirmó que es información nueva para donless es que se iba a añadir un un armamento nuevo que eran los other strikers que son como unos guantes de boxeo eh se enseñó el evolving armor que es una armadura nueva no se saben las habilidades que tenga todavía una nueva eh y el tempestborn stormclaw eh que es uno de los monstruos pero esta es como que la versión en esteroide ah ok esa es la la tercera formación de pokémon básicamente es como la la segunda o la tercera de Frieza en Dragon Ball algo así eh esto ok esto no se anunció en el direct pero Marvel Ultimate Alliance eh saltó unos skins para diferentes personajes en un update gratis eh que fueron eh el traje para Spiderman del symbiop sobre el traje negro ok eh para Hulk eh la armadura de gladiador de 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 y para Capitana Marvel el traje de Miss Marvel que de verdad es el look que más gente conoce si que le conoce de ella eh porque salieron los muñequitos de los X-Men cuando nosotros estábamos creciendo el de los 90s el mejor soundtrack ese es el mejor opening que existe en verdad que sí eh para el Switch también Astral Chain salió la semana pasada eh los números regresaron eh vendió súper bien en Japón pero eh donde dejó la marca fue en eh UK eh Astral Chain es la primera vez que eh la casa de publicaciones eh Platinum Games tiene un juego número uno en UK así que vendió súper bien y aquí en Estados Unidos si han visto los reviews lo que tiene son 4.5 de 5 4 de 5 9 de 10 10 de 10 son muy positivos los reviews está buena la cosa a ver qué más eh Cyberpunk lo hablamos ya Cyberpunk eh que esto sería fuera de de Nintendo porque no este bueno eventualmente es que yo soy como los abuelitos que todo es Nintendo deja de jugar a ese Nintendo y está jugando es posible que eventualmente Cyberpunk salga para para el Switch pero todavía eh confirmaron que si va a haber multiplayer eh yo entiendo que terminaría siendo algo cooperativo eh porque pues no no puedo ver cómo ese juego sería competitivo eh lo otro que que mencionaron que esto al público no le gustó tanto es que la mayor parte de los juegos bueno todo el gameplay es en primera persona y los cutscenes la mayoría van a ser en primera persona eh pues esto molesta a mucha gente porque dicen pues si yo puedo customizar que mi personaje se vea exactamente como yo quiera ¿por qué no lo voy a ver? eso es verdad después que pasaste tiempo haciéndolo chévere no exacto y la cosa es que tú lo puedes customizar como que te puede ir bien deep eh porque hasta como que los enhancements como tú eres cibernético más o menos eres prácticamente un androide pues tú sabes puedes tener todos esos detalles en la cara en la piel y todo que va a pasar un montón de trabajo creando este personaje que no vas a ver y bueno si buscas espejos y cosas superficies reflectivas lo otro oh bueno se me se me olvidó mencionarlo cuando se salió Banjo Kazooie que hicieron el trailer de cómo se usa el personaje la gente de Nintendo seguía diciendo si quieren jugar el juego original de Banjo y Kazooie busquense un Xbox One y bájenlo que está disponible y eso lo dijeron como tres veces durante la gente de Nintendo estuvieron promocionando el Xbox One mientras estuvieron hablando de Banjo y Kazooie que estuvo un poquito gracioso pero la realidad es que ellos como que ahora tienen una especie de partnership entre Microsoft y Nintendo lo otro es que sería para Microsoft y PC Gear 5 literalmente ese es el nombre Gear 5 la mayor parte del público lo conoce como Gears of War 5 está disponible desde ya desde las 9 de la noche estuvo disponible para todas las personas que tengan Game Pass Ultimate eso es bueno estamos grabando hoy jueves 5 de septiembre desde las 9 de la noche o sea que lo estamos grabando y está disponible exacto Gears ha tenido muchas sorpresas Dave Bautista ya va a ser un 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 del juego están para multiplayer los skins de Terminator Dark Fate que también vienen el cuando salga el juego oficialmente el 10 así que pues para el que no tiene Game Pass Ultimate pues tiene que esperar un poquito más si no quiere esperar yo creo que todavía hay una oferta de Game Pass Ultimate por 2 dólares por 2 meses que si le quieres dar una proveedita pues está bien chévere está bueno está económico exacto yo creo que eso sería todo lo que queríamos hablar de los juegos Zero Game ok quiero que conste que yo entendí todo lo que él dijo y he jugado todos los juegos que él mencionó obviamente claro por eso mira vamos a ir a la serie de Dark Reuters como saben ¿cuál es la segunda parte del el subtítulo Dark Reuters Age of Resistance Age of Resistance exacto que como saben la serie es una precuela la película exacto la película yo la vi pero no la tengo en la memoria mi mente yo sé que he visto parte yo sé que mi memoria tuvo que soltar otra información para poder agarrar otra para poder acumular otra así que y no he visto la serie que esto por así por encimita que cuál es el plot de la serie yo terminé la primera parte de la serie hoy implica que van a haber más partes en torno a lo que es la precuela de la película a mí me gustó mucho tiene varios momentos que tú sabes que son puppets pero todos son muñecos exacto pero hay momentos en que tiene como un feeling a Game of Thrones que estaba como que nunca estaba como que tan y tan fuerte como que qué sé yo le están picoteando las cabezas a la gente pero lo que es la conspiración la gente traicionándose los unos a los otros está a ese nivel esto no son popers nada esto no son popers nada aunque o sea que si tú no has visto la película no importa no importa como es precuela todos estos personajes pues los van a explicar quiénes son por qué están haciendo lo que están haciendo y de verdad está está bien chévere visualmente o sea si tú puedes como que eh olvidarte por un momento exacto es que en el momento que se hizo la película es el chiste exacto de que eran que eran puppets exacto entonces el el no la tengo este el chiste es ese que eran y verlo ahora pues está cool pero si entonces yo que no la he visto no me acuerdo de la película si tú me dices que entonces discúlpame si tú me dices que entonces no tengo que ver la película para disfrutarla pero está cañón exacto voy a voy a darle voy a darle voy a intentar ver algo y si no me equivoco son 10 episodios de aproximadamente 40 minutos cada uno no digo que es completamente bingeable como que no es que va a ver la serie completa en un día porque pues obviamente Game of Thrones aunque era bingeable así que te podías poner a ver 2 y 3 episodios a la vez yo no recomendaría para tu salud emocional como que los veas todos de cantazo ahora dices la terminé de ver y no he podido dormir no ah pues entonces está muy buena para adultos está apropiada para niños de 10 para arriba eso te iba a preguntar no para los muy chiquitos como que les puede dar miedo ah pues está bien yo se les iba a poner a Romina pero ya sé que no este mire hablando de Netflix este Netflix dice que ahora en adelante no entiendes si eran todas las series o de ahora en adelante va a entrar en un formato semanal de que va a ser release los episodios todas las semanas como dice Disney Plus que lo va a hacer sí no van a hacer toda la serie es por lo menos por ahora eran dos ahora mismo una de verdad ahora mismo la primera que va a salir va a ser The Great British Baking Show y explicaron que la razón para eso es como se estaba transmitiendo en schedule diferente en Estados Unidos y en UK como que en UK ya habían visto todo y entonces después salía acá así que ya como que no había suspenso o sea como que tú no sabías quién iba a perder o quién ya como que no había suspenso pues para para incrementar el suspenso por episodio pues decidieron que este que sería la serie no es 7 pues va a ser semanal para que tirarlo simultáneo a mí como te digo no me molesta y no me molesta porque a la misma vez uno a veces pues le gusta el binge experience de que por ejemplo yo ya no veo la serie de ACW antes las veía cuando salían ahora no ahora entonces yo aprovecho un weekend y hago binge este flash después el otro weekend tomo un break y veo Arrow como sea y así hago porque pero bueno a la misma vez puedo esperar que acabe toda la semana y vuelvo a ver la serie como porque DC Universe lo hace exacto ese es el punto la cosa es que estos servicios que están saliendo ahora se están yendo con el formato semanal y pero tiene sus beneficios como que no tienen que rapear el season completo para tirarlo exacto esa es una y también el a la hora de los spoilers te ayuda un poquito también pero obviamente como te digo es lo mismo puedes esperar que se acabe y después la ves exacto pero no y también hay más series también la idea es que tú dices bueno Netflix quiere tratar de yo veo la serie que estoy viendo la veo semanal ya no tengo nada que ver pues entonces intentas ver otras de las series que están y ahí te enganchan con otra exacto y esa es una de las cosas lo otro es que yo tratando de pensar como si Netflix fuera mi propiedad pues cada vez que sale un un season nuevo como cuando salió Stranger Things la tercera parte pues para ese weekend tú ves que entran un montón de membresías o membresías de estar gratis sabes que la gente se inventa un email y hace el trial pues ven un increase de membresías y al final del mes todo el mundo cancela porque ya vieron lo que querían ver exacto pero entonces ahora si tú quieres ver la serie completa o espera a que termine empieza a pagarte la empieza a pagar el mensual no pero verdad no económicamente pues tienen que salvarse y más ahora con la competencia de las otras porque ¿qué tú vas a hacer? tú vas a tener una cuenta en Netflix una cuenta en Hulu una cuenta en Disney Plus ¿cómo se va a llamar el de Warner? ¿o va a ser el de HBO? HBO Plus también creo que es bueno HBO Now algo así vas a tener otra en la de HBO y si quieres ver como yo que quisiera ver ver la de Star Trek Discovery y esto pues tener ¿cómo se llama? este CBS All Access exacto tú no vas a tener 10 streaming services exacto ahora hay que escoger sí está chabón pero igual por ejemplo ellos como que ahora tienen cosas semanales como el programa de Hassan Minash Patriotic Act es semanal y cuando estaba el de Michelle Wolfe era semanal también sí ellos tienen el de Jerry Seinfeld también sí lo que son comedians in the cars drinking coffee sí no yo creo que está bien pero vamos a verle pero a la misma vez es como alguien comentó ellos trajeron un sistema que destruyó la manera de ver televisión y ahora están volviendo para atrás exacto ya no vamos a ver qué pasa bueno mira aquí vamos hay una noticia aquí Guillermo del Toro está preparando ¿verdad? con la escritora Isa López si no me equivoco para una película de vaqueros y hombres lobos eso me rompea es Guillermo del Toro sí obviamente sí yo espero si es Guillermo del Toro yo espero ver unos hombres lobos que se vean bien creepy eso es lo que yo quiero ver sí y no es tan solo el hombre lobo como tal pero las transformaciones de hombres lobos que hemos visto en películas han sido bien porquería bien porquería la mejor transformación de hombre lobo que ha salido es de la película Van Helsing ok ¿tú te acuerdas de eso? sí la de Hugh Jackman y Kate Beckinsale pero ¿tú te acuerdas la escena con los hombres lobos? ¿sabes qué? no me acuerdo pues la cosa es que el lobo estaba como que detrás de la piel tratando de salir y ellos se desgarraban para que el hombre lobo pudiera salir y es una escena tan chocante ¿y quién hizo esa película? ahora mismo no me acuerdo quién estaba a cargo de esos efectos especiales y el diseño de los monstruos vamos a ver pero sí pero me acuerdo de la película pero la cosa es si tú te pones a ver películas de hombres lobos por ahí pues casi entras un zoom in a los ojos y ves que se ponen amarillos o rojos y después qué sé yo lo hacen como de los 70 de luce erigno enseñan los músculos y los molleros es verdad es verdad qué porquería qué porquería Guillermo del Toro me motiva mucho a ver qué clase de edición él tiene para eso entonces el tema es Cowboys va a ver ¿no crees que sería algo esta la que hizo John Favreau este aliens y Cowboys? no 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 porque te estás olvidando de lo una de las cosas más importantes de la cultura del First Nation de de los indígenas americanos que son los Skinwalkers ellos tienen una mitología bien bien espesa de de estos seres que se transforman en diferentes animales que son humanos de día pero que cambian sus pieles eso estaba pensando ¿verdad? bueno si eran por esa línea exacto eso es exactamente lo que yo estoy esperando ah pues sí de seguro pero se ve con el ser de Guillermo del Toro a mí exacto en verdad que quiero ver y visualmente va a estar brutal en verdad que sí creo que sé y que esa es una película que como está la película así como tú no sabes quién es quién es el sabes que tú sospechas de todo el mundo o algo así exacto obviamente verso un montón de vaqueros obviamente este ¿qué tenemos por aquí? ¿qué nos falta? versus ¿qué te pareció el teaser trailer ese? no sé como que por lo menos para mí como que no es no es suficiente para motivarme exactamente yo obviamente mi mi peor no mi peor como se dice lo que más lo que me temo ahí está lo que me temo es que no veremos a Black Mask como se supone quizás va a salir y no nos lo están dando pero si dieran un tic de que va a salir con la porque creo que llegué llegaron a dar una behind the scene que sale con como con un antifajo o algo así pero yo quiero verlo con su careta negra ahí mil calaveras exacto y eso eso es lo que yo creé que como tú dijiste como mil calaveras no bien calaveras que se ve así como como la como se veía Red Skull exacto y lo primero que pensé fue como que el mil máscaras o el santo que lo ponen con máscaras y se creas como que para hacer Black Mask cuesta Bane no no pero bien algo así este no pero exacto porque Black Mask realmente se ve como la versión negra de de Red Skull sí es la verdad sí pues algo así es lo que yo quiero ver no sé este y como tú dices nada me pompea demasiado nada me pompea como para la película la quiero ver entonces ahora aquí spoiler alert spoiler alert si no denos como un minutito este que vamos a hablar de un artículo que decía que primero que estaban haciendo unas regrabaciones para cambiar unos elementos de la trama sí que estaban cuestionables exactamente porque la película si es R ya dijeron que va a ser R no no han dicho no creo que sea R déjame ver si está R ya la película entonces y hablaba de que aparentemente esta niña este Cassandra Cain no no está R ahí todavía Cassandra Cain se iba a tragar un diamante de Black Mass y que en el diamante habían fotos íntimas de él algo así que daba a entender que él es gay o algo así pero la película decía que iba a remover unos elementos de pedofilia era lo que decía el artículo sí ese artículo lo vi perfecto yo no sé claro sí es que a veces escucha como que es too much informa número uno están dando demasiada información exacto exacto maybe simplemente son las cosas que hacen para para que la gente vea la película a ver que le quitaron pero y ahora va a haber algunos puristas que van a decir que no que necesitan la pedofilia en la película porque si no no es la película no es la visión original del director son los mismos que a ti de Gilles Neilcock no pero no creo que la vayan a poner bueno no dudo que puedan poner a Blackmas como homosexual no estaría raro exacto pero no sé es que sí para mí sí definitivamente están haciendo reshoots y estoy seguro que es que le quieren añadir acción eso como que se escucha tan y tan específico que me parece que es un embuste sí exactamente sí mira lo único lo realmente la gente pues quieren poner a Harley como la gran cosa porque pegó pero yo realmente quiero ver que que tocan ahí este Huntress y Black Canary que si ven aparentemente este tiene como un antro como dicen aquí este Blackmas tiene como ¿verdad? un clama de discoteca y se ve en el fondo cantando a la de Black Canary no sé si te diste cuenta no me di cuenta pues se ve ella cantando en el fondo ok así que parece que es que van a buscar a Cassandra Kane eso sí yo espero que Cassandra Kane porque Cassandra Kane es como se ve Weapon 23 ¿cómo es X-Ton3? X-Ton3 en Logan ok en la primera escena que ella va y mata a todo el mundo al principio así yo me imagino a Cassandra Kane ok si vamos no así no es no la criaron para que fuera eso sí 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 entonces quiero saber si así la van a poner aquí haría sentido pero estaría haría cañón pero no sé pero a la misma vez si hacen eso pues dicen no mira un copiete de Logan sí pues lo que parece es como si cuidar a Cassandra es el camino de la redención de Harley ok y de alguna manera están metidas Huntress y Black Canary en el asunto vamos a ver pues me imagino que son contratos diferentes que a estilo mercenario quizás para recuperar esta propiedad hablando de Cassandra Kane eso es lo que me haría sentido como que hayan unos contratos así de Bounty Hunter y que todas estas mujeres estén detrás de lo mismo y como que al final decidan oh I'm on it for a girl power sí que es la idea de la película exactamente mira vamos a yendo a esa línea de WB y DC en Swiss Squad se dice que Peter Capaldi va a ser parte de la de la película supuestamente está confirmado sí nosotros estamos apostando por Doctor Light sí eso me gustaría mucho más por la alusión a que es un doctor exacto pero estaría cañón no verdad todo lo que saca Peter Capaldi está cañón es para los flores es un fanservice a los flores exacto así que estaría chévere pero nosotros acá pensando no hay muchos roles que le puedan tocar a Peter Capaldi porque tenemos que tener en mente que un señor mayor no va a estar haciendo mucho brincoteo tirándose de las azoteas ni nada de eso que por lo menos para mí Doctor Light hace mucho sentido y el otro que hace mucho sentido es el conde Vértigo con Vértigo verdad que yo digo que de esos dos no pasa pero sabrá Dios y quizás ninguna de las anteriores eso estaría bien chévere con Vértigo también porque entonces después tenemos ese potencial de tenerlo en una película de Flash de Flash exacto y y Pete Davidson dicen que haría un cambio eh vi eso y de verdad no se me ocurre nada bueno y quizás y si el personaje de Pete es familiar del de del de Peter Capaldi porque si tú me dices que Pete es el nieto de él te lo puedo creer ok pues si fuera algo así pues abriría más posibilidades también eh algo como el estilo que hicieron eh de Flash con con Trickster con Trickster que entonces pues ya el hijo o el o el nieto el que está entonces toma el rol exacto yo pienso que van a hacer algo así que digo que digo me haría sentido que hicieran algo así pero Pete Davidson no es que no me lo puedo imaginar fuera de de que para que aquí está un tipo que estás ahí si si ese no es el personaje no me lo puedo imaginar de otra cosa como él tiene un personaje a chat el personaje solo en Night Live el de ok ok chat chat de que se llame este y Constantin dicen que quieren que nos ve de nuevo para Constantin bueno eso es rumor pero todo el mundo quiere a Keanu Reeves para algo es que él volvió como un renaissance después de John Wick bueno no un poquito antes de John Wick yo digo que fue John Wick ok pero si en estos últimos años ha tenido un resurgimiento bien brutal imagínate que está así está siendo el heredero de Chuck Norris como un action hero exacto bueno no sé si cuenta como hero pero es algo como leyenda bueno es que quizás no lo estoy pensando tanto como como Chuck Norris pero ¿cómo es que se llamaba este hombre? ¿cómo es que se llamaba este hombre? Bruce Willis no el de The Switch original este Dios mío Bronson este ajá Charles Bronson este pues sí no pero digo en el sentido de que ahora hacen los 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 memes de de Keanu Reeves como si fuera como los de como los de Chuck Norris entonces eso ya lo eleva a nivel leyenda a nivel que va sí es lo que quiero decir es verdad yo sé ya todo el mundo lo quiere dicen que lo quería Marvel dicen que lo quiere el de Adam Warlock es que ahí te digo yo es que ahora mismo yo no sé para qué quisieran Adam Warlock es que a menos que sea como que una especie de de precuela que tenga que ver algo con Thanos directamente pues como que no yo pienso que a a Adam Warlock lo debieron haber traído hace tiempo sí eso lo debieron haber traído mucho tiempo era mejor el que Ego en la segunda Ego en la segunda película eso hubiera estado más interesante exactamente y eso lo que se dejó para el final es que vamos a ir a John Doe este déjame ver qué hago por aquí ah yendo a ahora haciendo una transición a Marvel ok como ustedes saben estaban grabando Dark Phoenix y New Mutants casi simultáneamente y la idea era ok cerramos esto con bueno Simon Kimber quería hacer como como que Dark Phoenix durara dos películas el plan era como que ella buena y después mala entonces fue que pues seguimos trabajando aquí la mitología de los mutants con los New Mutants ya no salimos de del core de esta gente de ese Charles entonces la película estaba hecha como una película de terror o una película de horror y era como estas facilidades donde están estudiando a a estos a estos chamacos y se suelta algo por ahí que se supone que iba a ser como algo como un estilo zoo exacto era como zoo como o sea estamos encerrados aquí con el monstruo quien es el monstruo carlos whatever y entonces ese era y aparentemente lo que es conectar como si fuera ustedes saben que en Deadpool sale el Essex ¿verdad? ¿qué se dice? la en la primera o en la segunda no, en la segunda el donde tienen el Denny donde tienen el Roswell ok que es el Essex ¿qué se llama? a mí se company a mí se ¿cómo se llama? se dice que es como la de Mr. Siniestro ok sí, sí, sí se dice ¿lo estoy pronunciando bien? sí, es Essex Corp pues entonces la idea era este parece que fuera una facilidad de esta misma gente de lo que sale en ahora ahora que está bajando y aparentemente no se sabe si la van a tirar si la van a pegar en Disney Plus la tiran en Judo la van a tirar al cine esa película a este punto ya la deben cancelar sí entonces y que posiblemente le van a quitar todas las referencias de X-Men y van a ser como pues unos muchachos con poderes encerrados en esta facilidad le cambié el nombre a Chronicle 2 también aquí no sabemos que son dueños de Chronicle esa propiedad sí, es Fox era Fox también, ¿verdad? sí, porque yo creo que por eso fue que Joe Strong terminó en en Fantastic Four la la senda y toda la porquería de películas este así a ver que me aportaste de Chronicle ¿verdad? ajá este te digo ahora quién tiene esa película pero sí algo así es lo que yo no sé ¿tú piensas que la cancelen? yo creo que si la van a separar tanto de lo que son los X-Men la deberían cancelar o cambiar el concepto con el nombre es que si le cambias el concepto a cambiar tienes que grabar toda la película hay manera de editarla bueno es que depende porque entonces se están refiriendo entre ellos mismos como sus apodos o o como nombres genéricos esa es la otra entonces vas a tener que editar todo puedes decir como es Cannonball y mira Pedrito ¿cómo estás? eso va bueno cosas más horrorosas han hecho con han hecho con un CGI bueno tienes toda la razón en el video te dejes en recapit eso fue exactamente lo que estaba pensando y me dolió no fue verdad este sí básicamente es eso que se nos queda ah el trailer de Mad Boy que no han visto no no lo he visto estoy bien estoy mal se ve cool pero no no se ve wow en mi opinión bueno es que a la misma vez yo pienso mira si yo espero que salga y que pegue porque si Fast and the Furious ¿han podido hacer cuántas películas? nueve ocho ¿no hay películas de Fast and the Furious ya? yo creo que si ocho Fast and the Furious ya ah no la de Hobbes yo creo que es la nueve bueno porque es de el mismo universo sí pues si nueve si han pegado nueve películas de Fast and the Furious pues mira que peguen dos o tres más con los Bad Boys ah bueno es que yo es que esas trilogías así que pasan años antes de tirarla pues no sé bueno este punto pues que qué más puede pasar que la hija de Martin se vuelva policía también exacto no no pero se ve se ve nada se ve chévere se ve pues Bad Boys ajá oye es que como la segunda ellos van para Cuba para esto fuera de lo que de lo que era la primera sí sí no sé sí entonces pues que así rápido hablando de estas películas pues la de Coming to America ah eso eso va a estar interesante también sí eso eso lo quiero ver es que es que esa película es como que no sé es como icónica de los es de los 80 todavía ¿verdad? sí no yo creo que es de 91 91 91 sí no es que esa no sé esa película está cool es que la primera vez que te viste esa película tú la viste en español o en inglés no la vi en español así que tú te acuerdas cuando estaba la banda chocolate sexual es verdad que es lindo esa película está chévere esa película está brutal que de verdad por nostalgia nada más yo quiero ver en verdad que sí y que salga Samuel Jackson otra vez de pillo es que pueden hacer tantas cosas Samuel Jackson era el pillo del McDonald's digo McDonald's McDonald's sí es que yo siento que como que ahora no tenemos muchas películas que se vuelvan icónicas como esas películas no de los 80's y de los sí ¿de dónde está nuestro en esta época el Back to the Future? que para mí es una de las pocas trilogías perfectas aunque la gente hable cosas de la tercera bueno a mí una cosa que a ver si me interesaba mucho era cuando Michael J. Fox creo que él fue el que mencionó que estaba ellos tenían la 4 pero que nunca que había un libreto pero que nunca se hizo no sé hay cosas que deben acabarse bien entonces esa es la trilogía perfecta que nunca le hagan remake y que nunca le hagan reboot ni nada por el estilo y yo pensando ¿qué rayos podía hacerle a 4? que terminara siendo que Doc era hijo de Marty o nieto y había venido el futuro asegurarse que toda la continuidad algo así que uno un hijo exacto que en vez de él un hijo de él un familiar sea el que viajara el pasado y lo buscara él continuidad pero está bien así pero quiero decir que hay pocas películas que tú puedes sacar así como que ahora en esto también películas familiares están escasas o sea que sean como que propiedades nuevas porque yo la MTV no la cuento a la Dino tampoco la cuento no porque son viejas son un remake pero que sean películas originales que tú como ahora que es lo original más famoso que hay reciente de Get Out sí exacto no hay muchas cosas ni de de nada ni de acción ni de drama nada exacto porque la cosa es que todo se está resucitando para para tirar algo nuevo porque ya sea a Hollywood se le acabaron las ideas sí ¿qué pasa? porque ¿cuál es la otra que va a salir? ¿no dijeron que venía White Chicks 2? también en serio por favor es porque esa es la de dónde están las rubias ¿el título en español? ¿verdad? no sé esa no la vi por guapa sí yo creo que el título en español era dónde están las rubias y había leído creo que fue la semana pasada que hubo un rumor de que dónde están las rubias 2 venía por ahí bueno después que esté Terry Cruz exacto después que esté Terry Cruz pues estamos hablando bueno este ¿cuánto llevamos ya? déjame ver yo creo que son como unos 40 45 minutos estamos perfecto bueno mi gente este ha sido el podcast de hoy gracias por acompañarnos así que recuerden darnos share darle follow para nuestra página de allí en Spotify y en Facebook en Google Podcast en Instagram exacto estamos en todos lados estamos en todos y pronto en YouTube bueno gracias por su apoyo y esperamos ya pronto llegar a los miles entonces sí con mi gente se cuidan bye y y y y y y Gracias por ver el video.